La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50. Condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actividades antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Pero hay países que tienen esta fuerza de tendencia, o al menos culturas que tienen esa fuerza de tendencia. Creo que es injusto acá a la audiencia. Yo recibo grupos de personas así. Somos todos hijos de Dios. Y Dios nos quiere como estamos y con la fuerza que luchamos cada uno por nuestra dignidad. El ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distinguamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida. Donde pueda volcar su esperanza y donde pueda ver la dignidad de Dios. Y ser homosexual no es un delito. Es una condición humana. Gracias. Gracias. Gracias.